Desafío de eliminación No te veo ni bien ni mal, te veo... Esto es así, me está comiendo la ansiedad Y tengo un compañero que no quiero tener Es como esa serie donde te matan a los protagonistas en el capítulo 2 ¿Contra quién te hubiera gustado jugar un H hoy? Yo te diría un Emiliano Interpreto que viene un poco también como la bronca De esto de lo que fue el Todos Contra Todos Porque cuando te pedí nombres, los nombraste a ellos Sí, no me lo esperaba Se te vio muy enojado Me lo hicieron ellos, pero bueno, es un juego y está bien ¿Lo sentís como un juego o lo sentís como una cama, como algo personal? No, no, están jugando feo Están jugando, es un juego Pero no están jugando, ni ¿No te gusta cómo están jugando? No me gusta cómo están jugando Si bien yo creo que no hay diferencia con Fernando También es para ser un juego Entonces están jugando de una manera grande Te quería preguntar Si se queda Alejo ¿Va a haber un cambio en la relación con sus compañeros? ¿Va a haber un Alejo diferente? Y si se va Alejo, también quiero saber cómo se despide Alejo de este hotel Mirá, si se queda Alejo Para mí este es un record, es un punto de quiebre en el juego Y ahora hay que empezar a jugar en serio Si se va Alejo, se va a ir contento ¿Te vas a saludar con todos tus compañeros? No sé, no lo sé Seguramente me cueste ese momento Lo que sí sé es que van a sentir el mío vacío Éxitos Gracias ¿En quién te encomendás? En Charlotte ¡Me encanta! Bueno, chévere, bueno Un saludo para toda la gente de redes sociales